Este jueves, padres de familia bloquearon los accesos a las oficinas de la Secretaría de Educación, luego de denunciar supuestos malos manejos del Fondo de Aportaciones, así como maltrato tanto físico como mental, hacia los pequeños del Jardín de Niños, Quetzalcóatl, en la comunidad Pedregoso, en Pinos. Por ello, piden que de inmediato se destituya a la directora del plantel, Leticia Figueroa Rangel, y a otras tres maestras, porque este problema, aseguran, lo enfrentan desde hace más de cuatro meses. Esto es debido a que ha habido malversación de recursos por parte de dirección de la maestra Leticia Figueroa Rangel y de maltrato a los menores por parte de las maestras. Entonces nos están diciendo ellos que no pueden cambiarlas, que no pueden preguntarles definitivamente que sería solamente provisional, que se van a ir, pero provisionalmente, y que nos están asegurando supuestamente que no van a regresar. Pero aquí hay algo que nos están contradiciendo, nos dicen, nos van a demandar si les hacemos que no. Tiene que haber un proceso, pero nosotros como madres de familia creemos que secretaría nos asegure que no van a volver. ¿Por qué? Porque ha habido confrontación directa con madres de familia por esta situación de la toma y nos están diciendo que supuestamente no pueden hacer eso, que porque ellas van a proceder y sabe qué. Entonces a nosotros no nos conviene esta situación. ¿Por qué? Porque ha habido amenazas directas hacia nosotras por esta situación que se está dando y tememos por la seguridad de nuestros hijos porque ya ha habido casos reales y con pruebas de que las maestras han ejercido violencia psicológica y física en contra de los pequeños. Asemeraron que el maltrato a los niños es lo más grave que ha ocurrido, al grado de que algunos de ellos no quieren acudir ya a las actividades, motivo por el que exigieron a las autoridades educativas atender este problema. Son físicas porque hay madres que a un niño le dieron una bofetada por un chicle a una maestra, que le quería que tirara el chicle y le metió una bofetada. El niño ahora sí que se hacía del baño encima de la cama. Tenía ansiedad y un día hubo una confrontación, bueno, hubo una confrontación, sí, ahí porque hubo una reunión y el niño miró llegar a las maestras y el niño se puso súper nervioso. Los de región en Pinos nos fueron, según ellos, a atender, pero no. Ellos iban a abogar por las maestras para que nosotros abriéramos las instalaciones, ingresaran supuestamente y supuestamente ahí se iba a resolver todo y que la maestra iba a regresar el dinero, pero la maestra no llevaba ni un cinco para liquidar nuestra deuda. Era solo una treta para que cayéramos. Finalmente dijeron que la intención es no liberar las oficinas gubernamentales hasta tener una respuesta positiva, toda vez que desde hace meses no han sido escuchados. Ante derechos humanos, pero las maestras se ampararon. Derechos humanos no quisieron proceder y no llegó a jurídico porque las maestras se ampararon. Tuvieron una asesoría, no sé si de parte del sindicato o de un licenciado externo que ya se hayan contratado, pero tenemos entendido por qué fueron citadas las madres. De hecho, traemos ahí las quejas que ellas les dieron en derechos humanos. Tenemos copia, tenemos precedente de que vinimos desde entonces aquí y nos atendieron, pero no dieron seguimiento real a la situación. Y ahora aquí están queriendo que nosotros aceptemos la negociación, pero no estamos dispuestos. ¿Queremos provisionales? No. Definitivas. Con imágenes de Juan Carlos González para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.